Vinilo VS Cucharilla, él va a ir con las cucharillas, yo voy a ir con los vinilos. ¡Mira esta! ¡Qué buena! ¡Esta sí! Tenía muy flojo. ¡Qué buena! Mirad qué bien comió nuestro vinilito. ¡Mírala! ¡Qué rollo es pequeña! ¡Que os come! ¡Qué buena, ¿no, papá? A ver si estándose te soltamos. ¡Sí, señor! Buen tamaño, buen porte. ¡Que acaba una muy buena! ¡Qué gorda era! ¡Oh, qué buena, papá! Muy buenas, chicos. Bienvenidos a una nueva aventura de Travesía Rural. Hoy, como podéis ver, me acompaña uno ya de los conocidos por aquí, por el canal, mi padre. Y nada, vamos a hacer un capítulo de Pesca Spinning en esta ocasión. Vamos a hacer un, que ya lo hemos hecho alguna vez, vinilo VS Cucharilla. Él va a ir con las cucharillas, yo voy a ir con los vinilos. Y vamos a ver qué tal será la jornada, ¿no? Vamos a ver, ¿eh? Yo pienso que los vinilos son una caca comparado con las cucharillitas de toda la vida. Eh, a lo tradicional, dice que va a ganar la cucharilla. Yo digo que van a ganar los vinilos. Bueno, ponerlo, si queréis ponerlo ya por aquí, por los comentarios, antes de seguir viendo el vídeo, a ver quién es el que creéis que va a ganar. Las cucharillas son los vinilos. No nos entretenemos mucho más, es un poco tarde. Un día un tanto nublado, muy ventoso. Pero hemos llegado y he de deciros que antes de empezar con el vídeo, acabamos de ver una trucha en una tabla que se está cebando. Así que nada, hemos preparado la caña de mosca seca. Y antes de empezar con esta aventura, va a ir a pegarla unos lances, a ver si somos capaces de coger la primera pieza. Y bueno, somos sequeros y una trucha de mosca seca, pues... Y además que es que está comiendo como una gocha. Vamos a ver si intentamos acceder hasta ella, porque es una tabla y es posible que la podamos espantar. Y bueno, vamos a comenzar así esta aventura, tirando una trucha... Bueno, que igual hemos cambiado... En lo que nos hemos cambiado y tal... Lo ha dejado. Lo ha dejado, pero bueno. Tarda un rato. Vamos a intentarlo. Así que nada, después de tirar aquella trucha, nos ponemos con esta nueva aventura y vamos a ver qué tal se da. Así que nada, no os entretengo mal. Si queréis ver quién gana este reto, no os perdáis el vídeo. Vamos a por ella, padre. Vamos. ¡A dar las cañas! Pero lo lleva ahí un poco para la derecha, eh. Esa es la piedra. Esa es la piedra, pero no, no, no. Es que se veía perfectamente que estaba delante. Pues nada, chicos. Te decíamos que lo que hemos querido llegar ha cambiado un poco el viento, riza en la zona y la trucha se ha dejado de cebar. Son los primeros días y bueno, se comen 10 o 12 moscas, el agua está muy fría y lo dejan. Lo que ya no solíamos, pues al final ha pasado. Así que nada, nos vamos a bajar para abajo y vamos a comenzar con la sesión de spinning. Vamos a dejar la caña de mosca en el coche y comenzamos con la sesión vinilo vs cucharilla. Venga, a dar las cañas. ¿La llevas? Bueno, me ha tocado. Se ha soltado, eh. Se ha soltado, eh. No era grande, eh. No, ya lo he visto, ya. Al pasillo para ahí atrás, ¿verdad? La primera picada que le ha pegado al papa, a la cucharilla. Llevo un trin y se ha soltado. La otra, eh, que la otra también era picada. Bueno, la segunda, que ha visto ya. Y las dos se han soltado. En el momento hemos puesto una zona muy buena y no muy bien casi. Así que nada. Vamos a seguir un poco más. A ver si tenemos más suerte. ¿La pongo? Ya, pero es que a la velocidad que vas, ya te metes tú allí. ¡Miro! ¡Miro! De dos en dos, de tres... Vale, la voy a poner, macho. Mira, es que come muy bien, eh. Es que es una gozada pescarla con la bolita, eh. Es como pescarla seca. Ay, hoy que traemos la bolita, amigas. Ya, pero es que la bolita lleva ninfa y lleva a la seca. Claro. Se ha comido cuatro seguidas, ¿verdad? No sé cómo sale. Voy a hacer un falso lance, que me la va a llevar bien. ¡Oh! Va muy pegada la bolita. ¡Miro! Si es muselín. Ahí la va, ¿no? Por ahí la va, ahí la va, ahí la va, ahí la va. Sí. ¡Mírala! Ahí está. ¡A la ninfantro! ¡A la ninfantro! No es mala, eh. Ahí te va, padre. ¡Dentro! ¡A la bolita! ¡Ja, ja, ja! ¡Choca! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué agua en la mar! ¿Dónde trae? La ninfa del ociquil. ¡Oh, qué picotazo tiene en la cabeza, macho! Bueno, chicos, pues al final me tocó poner la bolita, porque vimos esta ceba. Puso una bolita con una ninfita y con un tricóptero. Porque no tenía otra mosca. Y al final pues se comió muy bien, se ha comido la ninfa, hundió la bolita, picadón. Y mirad qué bonita trucha. Que por cierto, tiene en la cabeza el picotazo de un cormorán. Puede ser, ¿no, padre? Una herida. Tiene una herida bastante, bastante grande. La verdad. Venga, os la muestro. Os la muestro y la soltamos. Mirad la herida que tiene la pobre aquí en la cabeza. Yo creo que es de un cormorán. Y además como que la tiene infectada, ¿no, padre? Está curándose. Está curándose. Bueno, chavales. A la bolita. Mirad qué bonita trucha. Que no vamos a entretener más. Y vamos a soltar. Esperemos que haya más de estas a lo largo del día. Venga. A salir como un tiburón. Mira, se nos ha quedado ahí. Ahí va. Ahí va. Qué bonita. Parecía que había cogido una ninfa. No, no. Si ahora lo voy a pescar yo. ¿Qué dices tú? Hombre, ahora me meto ahí y me dejo bajar por ahí. A ver si aquí me he metido yo. Ah, claro. Pero es que el otro día, cuando he hecho yo eso, había cinco. ¿Había? ¡Bien! Era fondo o piedra, ¿no? Mira, esta. Qué buena. Esta sí. Tenía muy flojo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Oh! Espera, espera que se sale fuera el agua todavía la tía. ¡Ven con papa! ¡Ven al vinilito! ¡Ah! ¡El empate! ¡Al papa! ¡Qué guapa! Vamos a ver si la trabajamos ahí. Mirad qué bien comió nuestro vinilito. ¿Eh? Qué bonita es. Vamos a soltarlo. Bueno. Padre. Pues uno, uno. Venga. Al agua con ella. ¡Adiós! ¿Me llevas? Por encima de la rama. ¡Ah! ¡Pero llevabas trucha! ¡Sí! ¡No me he enterado! O sea que has enganchado por encima de la rama y venía clavada, ¿no? Claro. En el remas. Venía el hilo por encima de la rama y de repente has pegado el tirón. ¡Ras! ¡Ras! Lo que pasa es que claro, la rama ha cedido mucho y no está clavado. Pues sí que tiene agua para estar, ¿eh? Sí, pero si se... Ahora, hoy, hoy sí. Pero cuando venga más seco, no. Ya, pero que no suele venir mucho más bajo que esto. ¡Qué bueno es! ¡Qué pepino es! ¡La vista! ¡Mirad! Tiene que... Tiene que irlo ahí, ¿eh? No la ha seguido. No la ha seguido, no. Pero es que yo la he visto que estaba en puesta, o sea, si es que no ha venido con mi cuchadilla hasta después. Yo la he visto, la cuchadilla mía estaba... Y es que se ha dado la vuelta tranquila, o sea... Es decir, esa... Esa estaba puesta la mosca. Esa estaba puesta la mosca, ma. y te quiero decir que se ha dado la vuelta tranquila que no pues otra trucha que acabamos de ver ha venido tranquilamente era una trucha bastante guapa de kilo y pico verdad y nada no ha querido morder no están por lo que vemos muy puestas al pez así que no sé yo qué pasará el resto del día pero de momento vamos a seguir chicos y sí porque tiene agujero pero generalmente cuando hay una de esas ahí ya no hay más en él ya te lo dice este cura y más en un sitio la llevas pequeña no así no se suelta una pequeñina pequeñina es bueno mejor bueno tendría 25 centímetros he metido hice así ahí mira lo que rollo es pequeña es pequeña es guapa guapa así el guapa padre vamos a ver si la echamos y guapa sí sí es guapa estamos vivos y no se nos va metro es guapa guapa es una buena pieza bueno chicos pues truchas muy duras hoy muy que muy duras la segunda que sale al vinilo muy buena pieza la verdad es muy buena pieza la vamos a mostrar un poquitito si tiene ahí como algo dorado como las escamas diferentes pero la vamos a mostrar un poquito mirad que es que os come espectáculo ya nada ya nada os la iba a mostrar ahí se va tranquilamente por nada se escapó no la hemos podido mostrar mejor no la ha querido apretar mucho cuando pegó el el coletazo pero mejor así que nada truchas muy duras no tienen nada de actividad de hecho esta me ha sorprendido y nada vamos a ver si si en algún momento de la tarde se mueven un poquito porque de momento un día malo malo malísimo a bueno 21 en la mano 21 él ha tenido más que ha movido más truchas eso es verdad venga vamos a seguir dando un poco de caña mi padre si antes te lo digo que está en al borde a ver si la cogemos no iba grabando chicos una pieza guapa a ver si la podemos meter a la sacadera estaba explicando a mi padre que les gusta mucho el borde este vamos a ver vamos 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 dentro guapa es bueno chavales la tercera del día no iba grabando porque la verdad que habíamos perdido ya las esperanzas porque están muy duras la verdad os la voy a mostrar qué pieza más bonita mirad que tendrá cuánto tendrá padres 45 45 así no a ver que la muestra es un poquitín qué bonita es precioso ejemplar no la entretenemos más venga que van ganando los vinilos van ganando los vinilos porque están pescando en casa pues nada aquí estoy con el papa que frío hace hoy frío viento no se mueven de hecho estábamos ya puntito decir va recogemos y nos vamos y salió esta tercera vamos a seguir peinando lo por lo menos hasta el coche así que nada últimos lances de este pequeño de este mini vídeo esto que esto que acabó una muy buena que gorda era algo que buena papá se soltó y bueno esa sierra pepino le ha grabado al final empezó a grabar tarde porque me ha pillado cambiando la batería más eso lo que veníamos buscando una bicha de esas parece que ahora última hora se animó un poquito con el solillo pegó un salto y se soltó oye ya sabéis anzolos el muerte es lo que hay así que nada qué buena era y a cucharilla está toca otra bueno vamos a ver si se anima la cosa venga vamos a seguir no papá es guapa no así estándose te solta hombre vale tranquilo entonces no será muy buena bueno 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 que todavía no lo has visto si pesa esa trucha si es guapa esa trucha lloviendo que se nos ha puesto a llover qué guapa no dentro justo a tiempo macho eh mira que viva está la tía el 3 a 2 es como el 3 a 2 no yo he cogido 3 sin contar la de la bola yo creo bueno la más gorda la he clavado yo y punto qué bonitas pintas tiene bueno es muy guapa eh sí señor venga hay que estar más viva que la leche mira pues dónde va al otro lado macho manda narices bueno pues a última hora eh medio lloviendo ya que estamos parece que salió otra más no pues eh a caer en la orillita y pas nada más caer no pues en la orillita dice que nada más caer en la orillita pam no están metidas ahí debajo debajo aquellas rama están escondidas hoy lloviendo como digo no nos queda mucho de luz y bueno últimos lances yo creo que vamos 3-2 a la cuenta dice que 3 con la de la bolita no sé mira ha cebado allí macho en el lado izquierdo ha cebado alguna ceba y alguna salta alguna ceba y alguna salta pero prácticamente no hay actividad así que nada vamos acá a pegar los últimos lances de este bonito día mucho que no hayan entrado mira que fuera va es pequeña es pequeña macho parecía más buena de racioncilla bueno ya no sé si la tercera o la cuarta que ahora me llaman por teléfono si se suelta mejor se ha echado la mano a ver no bueno 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 chicos me llaman por teléfono y quería silenciarle y se me ha caído la trucha de la mano así que nada tercera de vinilo cuarta del día puede ser es que no llevamos ya la cuenta se nos ha ido un poco como están tan pocas picadas y tal hoy la verdad que un día muy malo bueno vamos a dar los últimos lances a esta chorrerina y daremos por y daremos por concluido el día así que nada venga últimos lances esta sí esta sí padre esta sí parece mejor nada parece ahora última hora se ponen tampoco es buena pensaba que era buena no es mala no es guapa es guapa pero tampoco es lo que vengo buscando lo que está moviendo hoy lo que está moviendo hoy sí mira de los ziquín viene guapa eh si es guapa pero no es no es lo que venimos buscando aquí la última hora pues parece que se ha puesto un poco por lo menos aquí en esta cajina una bonita pieza mirad que trucha más guapa eh buen tamaño buen porte treinta cuarenta cuarenta o así ¿no? cuarenta sí venga al agua con ella qué bonita pieza adiós no venda bueno últimos lances ahora sí que no queda nada estamos helados encima ¿verdad? helados yo estoy tiritando casi que nada no le voy a tener mucho ya aquí al papa mira como no sé si notarán la cámara pero vamos yo estoy encima es que está con el transpirable bueno chicos pues hasta aquí la aventura de hoy se nos ha echado la noche bastante encima es bastante de noche acabamos de llegar al coche y bueno ¿qué te parece la impresión del día de hoy? han estado muy duras ¿verdad? muy duras mucho frío mucho viento y nos ha tocado bregar mucho para coger algunas hemos pescado zonas donde sé que hay muy buenos ejemplares y prácticamente no les hemos visto no estaban o sea como que no como que no había como que no había vamos le traía a él por eso a este lugar porque sé que hay buenos pepinos y prácticamente hemos cogido hemos cogido truchas de hecho o sea no sé cómo ha quedado cucharilla contra vinilos y cuatro o dos pero es verdad es verdad hay que decir que él clavó la trucha más grande y la más pequeña y la más pequeña también pero ha movido más truchas la cucharilla sí ha movido más trucha la cucharilla ha movido más trucha la cucharilla el vinilo ha movido buenas piezas y bueno cosas que hoy se han soltado más de la cucharilla que del vinilo poco más que deciros un mini vídeo no da para más prácticamente ha sido un día muy nefasto sin picadas como decimos muy duro y poco más que decir poco más que añadir deciros si os ha gustado el vídeo y queréis ver otro vídeo cucharilla vs vinilo padre vs hijo 600 likes a este vídeo 600 likes que no cuesta nada que son vídeos tienen bastantes reproducciones 600 likes a este vídeo y yo os prometo que volveré con mi padre a hacer un vídeo de cucharilla vs vinilo deciros por último que nos podéis seguir en redes sociales facebook e instagram y nada hasta la siguiente aventura padre hasta la siguiente aventura de ellos depende 600 likes manita arriba nos vemos en la siguiente aventura chicos chao adiós